El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, llega a Panamá para participar en un encuentro continental sobre migración. Asimismo, cumplir una agenda bilateral que incluye una reunión con el presidente del país centroamericano, Laurentino Cortizo. Tras arribar al aeropuerto, Blinken se trasladó de inmediato al Palacio Las Garzas para reunirse con el mandatario panameño, quien encabezó la bienvenida del alto funcionario. Según el Departamento de Estado, se profundizarán los esfuerzos para mejorar la cooperación bilateral y regional sobre la migración irregular y el desplazamiento forzado, además de sentarse las bases para un exitosa cumbre de las Américas en junio. Asimismo, el ministro de Seguridad Pública de Panamá, Juan Pino, y el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, se reunieron para hablar sobre seguridad en miles de migrantes irregulares. Cabe señalar que el gobierno estadounidense afirmó en una declaración pública que Panamá sigue siendo un socio muy valorado por su país, pese a que no tiene embajador allí desde 2018.